¡Gracias por ver el video! Gracias, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Smart City Foro de la Nueva Ciudad que organizamos con la colaboración de Aqualogy del Grupo ACBAR. Hoy tenemos el honor de recibir a un antiguo amigo de este foro, don Xavier Trías, alcalde de Barcelona, y la especial satisfacción de que haya aceptado presentarle don José Antonio Durán Illeida, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán CIU y presidente de Convergencia Democrática de Cataluña. Perdón, Unión Democrática de Cataluña. José Antonio, la tribuna es suya. Muy buenos días. No soy tan importante como ser presidente de Convergencia Democrática, que es un partido mucho mayor que el que yo represento. Bueno, miren, ayer cuando procedía a viajar desde Barcelona a Madrid, y no quiero decir si en nave o en avión para no entrar en competencias, una persona me dijo, diputada del Congreso y no de nuestra formación política y no catalán, ¿qué vas a hacer a Madrid? Y dije, a presentar a Xavier Trías. La respuesta fue, buena gente. Bien, pues eso es lo que quiero yo señalar en primer lugar al presentar a mi amigo y alcalde de Barcelona, Xavier Trías. Para mí es un placer el que me haya elegido, escogido, para dirigir estas palabras introductorias de su conferencia. Xavier Trías, todos ustedes le conocen, no obstante, me permitiré remarcar algunos trazos de su personalidad política y también persona como ser humano. Políticamente es persona de consenso, lo demuestra, lo intenta a veces, porque no siempre que uno quiere se puede consensuar. Es persona de pacto, lo intenta, lo practica tantas veces como puede. Es persona de diálogo, virtudes estas que yo considero fundamentales en la política. No entiendo la política sin el consenso, sin el pacto, sin el diálogo. Por eso me parece y por eso afirmo que Xavier Trías es un político de cualidades extraordinarias. Es una persona de proximidad. Creo que fue uno de los elementos claves de su victoria electoral. Después recordaré su experiencia, su paso por la oposición a la alcaldía de Barcelona. Él, desde esa actitud de jefe de la oposición, se recorrió todos los barrios y distritos de la ciudad de Barcelona. Y esa virtud de la proximidad, de la cercanía con el ciudadano, esa empatía que él proyecta, le fue de gran utilidad. No tiene fácil gestionar políticamente la ciudad de Barcelona. No tiene mayoría suficiente. Y él es muy consciente de ello. Ahora, justamente, no se han aprobado los presupuestos del 2013. Pero él, Xavier Trías, no se cansa de repetir, no se cansa de trabajar, no se cansa de solicitar y de proclamar que Barcelona debe tener una oportunidad para que esos presupuestos del 2013 puedan aprobarse. Para que eso sea así, nos encontramos con un alcalde, con una persona, con la mano tendida al resto de fuerzas políticas. Una mano tendida a la que le acompaña la generosidad, porque él es un político generoso. Cuando antes hablaba de pacto, diálogo, etcétera, etcétera, esa generosidad es también siempre necesaria para que ese pacto, ese diálogo pueda fructificar. Sí debo también destacar, a pesar de poner de relieve el que no exista mayoría absoluta en el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona y, por tanto, no hay una mayoría que apoye al actual alcalde, Xavier Trías, que políticamente no hay alternativa a Xavier Trías. No la hay en términos cuantitativos. No la hay en términos cuantitativos porque son factores incapaces de sumar. Pero, sinceramente, no la hay. Y eso para mí es tanto más importante en términos cualitativos. Xavier Trías es un señor de Barcelona, reconocido por su buen hacer. Xavier Trías es una persona a la que tiene y le acompaña todo un currículum de experiencia política, aparte de su experiencia laboral en el sector de la medicina, con médico que es. Fue consejero de Sanidad, antes fue director general del ICCS, fue consejero de Presidencia, portavoz a Madrid. Tuve yo el honor de sustituirle en esta responsabilidad. Como antes recordaba, al poner en valor su condición y virtud de persona próxima a los ciudadanos, durante ocho años fue y ejerció de jefe de oposición en el ayuntamiento. Y es persona, por otra parte, que ama a la ciudad. Y reitero la expresión o el verbo amar, ama a su ciudad. Entiende la política como servicio, en tiempos de convulsión política, tiene una clara conciencia social, algo muy importante para un político, especialmente para un alcalde. Él defendió y practica el eslogan de la Barcelona de las personas. Antes se hizo mucho y muchas cosas se hicieron bien en la ciudad de Barcelona, pero se pensó muchas veces más en el urbanismo, en lo que es el aparador, que no en lo que hay en ese propio aparador, que son las personas quienes habitan en la ciudad de Barcelona. Permítanme, para remarcar la capacidad de su gestión, dos datos concretos, pero a mi juicio muy ilustrativos. El déficit 2012 del Ayuntamiento de Barcelona, cero. Y pocas administraciones, que es el segundo dato, pueden pagar como paga proveedores el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, cuyo alcalde hoy tenemos el honor de contar entre nosotros a 30 días. Es todo un bagaje, reitero, que pocas administraciones pueden lucir. Un alcalde que ha ejercido desde el primer día, con lealtad, pero al mismo tiempo con la firmeza que es necesaria para el caso, la capitalidad de Barcelona. La capitalidad de Barcelona como capital de Cataluña. Estos días ha habido, sin duda, declaraciones y resoluciones políticas en el Parlamento de Cataluña sobre lo que se conoce el derecho a decidir, que no se debe y no se puede confundir con independencia. Debate que también ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona. Él ha instado, y yo también aprovecho, esta circunstancia y esta tribuna para instar a las instituciones del Estado, para instar al gobierno del Estado que sitúe a Cataluña en la agenda política, en su agenda política. Cataluña puede tener un problema, pero sería un grave error considerar que es solo un problema de Cataluña. Es un problema del conjunto de España. Por eso, reitero, al referirme a esa manifestación política del Ayuntamiento de Barcelona, recientemente aprobada, en plazo, insto, pido diálogo al gobierno, pido que sitúe a Cataluña, que no es solo un problema nuestro, que es un problema de España, en su agenda y en sus prioridades políticas. Hablando de capacidad de gestión y de lo que está haciendo de Barcelona, dentro de pocos días vamos a tener un exponente de una gran magnitud por la que luchó. Yo también tuve el honor, junto con mis compañeros del grupo parlamentario, de hacer todo lo que fue posible para que Barcelona fuese designada a capital del Mobile Congress y, al mismo tiempo, para que fiscalmente ese acontecimiento pudiera tener las compensaciones que otros acontecimientos de este nivel han tenido. Trías a nivel humano y con ello acabo. Dije antes que era un señor y lo es. Pero es sobre todo un compañero, es un amigo, puedo dar fe de ello. Recientemente ustedes también han visto alguna polémica en torno a Convergencia, el partido que antes se me daba la titulación de presidente. El primero que se puso a mi disposición, el primero que dijo, eso que se ha hecho no es correcto, es Javier Trías. Porque reitero, aparte de un señor, es un caballero, es un compañero, es un amigo. Por tanto, lo que dije al principio, buena gente y con buena gente, con Javier Trías, les dejo a todos ustedes. Muchísimas gracias. José Luis Rodríguez, José Pantón y Durán Lleida, alcaldesa de Madrid, gracias por estar aquí. Ministra, muchas gracias por estar aquí. Señoras y señores, buenos días a todos. Gracias por invitarme una vez más aquí. José Pantón y Durán Lleida siempre conmigo es especialmente afectuoso y amable. Dice esto de que soy una buena persona. Yo siempre digo, decida algo más de que soy una buena persona, porque esto de ser buena persona solo no vale. Yo tengo una suerte, pues, de poder colaborar con él desde hace muchos años. Tengo la suerte de ser el secretario general adjunto de Convergencia Unió, que yo creo que es uno de los inventos mejores y más grandes que se han hecho en Cataluña y sabe que yo siempre estoy a su lado y trabajamos conjuntamente. Y yo creo que esto es muy, muy, muy positivo por el país. Yo creo que, sinceramente, Convergencia Unió actualmente es un activo que sería un disparate, que lo hiciéramos estropear por culpa de cosas pequeñas. Y yo creo que tenemos una línea de actuación entre todos muy clara. Con el cardeo de Barcelona, para mí es un honor estar hoy aquí en Madrid, poderme dirigir a todos ustedes en unos momentos no fáciles, muy complicados, unos momentos difíciles que van a definir nuestro futuro. La verdad es que la situación es muy compleja. Hoy, teóricamente, vengo a hablar de Smart Cities. Les hablaré casi de todo menos de Smart Cities, ¿no? Un trocito sí que hablaré de Smart Cities, pero yo creo que vivimos una situación de crisis económica y financiera muy grave a nivel de Europa, de España, de Cataluña. Una crisis que es económica, que es financiera, que es social, pero también es una crisis que es política, que es institucional. Yo creo que es una crisis de modelo de Estado y yo creo, sinceramente, de modelo de Europa. Esta no es la Europa por la que muchos hemos luchado mucho tiempo. Una crisis institucional muy profunda, que se junta con una crisis del sistema político, donde aparecen casos de presunta corrupción o comportamientos no ejemplares. Una crisis que está provocando una grave desafección ciudadana hacia la política y un rechazo cada vez mayor hacia las instituciones. Un recelo contra los partidos y las organizaciones políticas. Y esto nos obliga a tomar medidas extraordinarias y de urgencia. Y como representantes públicos tenemos la obligación de ofrecer respuestas y aportar soluciones. La confianza es la base del sistema democrático. Si se rompe, entonces podemos estar delante de unas crisis cuyas consecuencias ni siquiera podemos imaginar. Lo que está pasando, lo que está pasando, por culpa nuestra, de los políticos, pero no nos engañemos, también hay gente que lo mueve, es de una gravedad extrema. Los políticos debemos ser ejemplares, las personas que ostentamos un cargo público de representación tenemos un deber para con la sociedad, debemos actuar con criterios éticos, con vocación de servicio público, y yo lo reivindico y esto es lo que exijo a los miembros de mi equipo. Yo creo que no se puede negar este debate, sería una equivocación negar este debate. Lo hemos de hacer con rigor, con serenidad, con datos, con argumentos, con diálogo, con consenso, con transparencia. La verdad es que es un año difícil, hemos dejado un año muy complicado. El 2012 ha confirmado el estancamiento de la economía europea y la desaceleración de la mayoría de las economías avanzadas del mundo. La economía española ha cerrado 2012 con un retroceso del PIB del U1,5, atenuada gracias al dinamismo exportador. En Barcelona los indicadores confirman también esta tendencia negativa, a excepción de los relacionados con el exterior, el turismo y las exportaciones. Hace pocos días se publicaban los datos de desempleo en España. La realidad no puede ser más escalofriante. Casi 6 millones de parados en toda España es una situación insostenible. Solo en Barcelona 114.000 personas están sin trabajo. Familias enteras que de golpe se encuentran sin ingresos y requieren un tipo de atención social. La crisis económica ha destapado muchos de los fallos del sistema que arrastrábamos desde hace muchos años y ha puesto en evidencia, por ejemplo, desde Cataluña, que el sistema de financiación de Cataluña es equivocado y cada día hay más gente en Cataluña que cree que Cataluña no recibe un trato fiscal justo. Hace años se hizo una apuesta desde Cataluña para la construcción del Estado de las autonomías. Queríamos que se entendiera como un Estado plurinacional. Yo creo que España nunca ha aceptado este modelo de Estado plurinacional y yo creo que en este momento esto está generando tensiones importantes que ha derivado hacia una situación de incomprensión mutua y yo creo que este es el fondo del debate que existe sobre el derecho de decidir del pueblo de Cataluña. Para poder hacer frente a esta crisis del sistema necesitamos actuar con celeridad, poniendo todos de nuestra parte, asumiendo nuestras responsabilidades y, sobre todo, cumpliendo todos con nuestras obligaciones, reconociendo la especificidad de cada uno, asumiendo la pluralidad territorial, apostando por el diálogo y ejerciendo un trato equitativo y más justo. Es absolutamente necesario dar respuestas y es absolutamente necesario tener fuerza para hacer que Europa flexibilice los objetivos de déficit para España y que España lo haga a su vez con Cataluña. Europa exige al Estado español cumplir un déficit del 4,5 del PIB y a su vez España exige a Cataluña el 0,7. Esto es imposible. Yo creo que si no cambia esto no vamos a ir bien y hemos de hacer el máximo, el máximo para que esto cambie. Cataluña y España están sometidas a unas condiciones durísimas de cumplimiento de estos objetivos. Una situación que no nos engañemos, nos afecta también a los ayuntamientos. Esto, quien se crea que un ayuntamiento pues no acaba sometido a estas presiones, pues se equivoca. Y hoy no les vengo a llorar, no les vengo a explicar estas situaciones, sino que yo les vengo a explicar cómo encaramos el futuro desde Barcelona, cómo lo que yo creo, cómo grandes ciudades, Barcelona, Madrid, yo hablo de Barcelona, cómo creemos nosotros que podemos hacer contribuciones únicas y potentes al desarrollo de nuestra economía y cómo nosotros podemos ver el futuro. Siempre digo, ¿quién nos sacará de la crisis? ¿Quién nos sacará de la crisis? Y Barcelona y Madrid serán la punta de lanza del nuevo crecimiento económico y de la creación de riqueza. El crecimiento, la innovación, la competitividad, solo la pueden generar ciudades como Barcelona y Madrid. A pesar del contexto en que nos movemos, yo creo que Barcelona es una ciudad con grandes fortalezas y oportunidades. En Barcelona estamos haciendo los deberes, tenemos unas potencialidades únicas, estamos cumpliendo nuestras obligaciones financieras y poniendo las bases de un nuevo modelo productivo y competitivo de futuro. Como decía José Pantón y Durán Lleida, pues es verdad, somos una ciudad solvente, hemos conseguido cerrar con déficit cero el 2012, lo vamos a hacer cero en el 2013, pagamos a 30 días, a 32 días exactamente, ofrecemos una imagen de seriedad, de ciudad preparada a nivel internacional. ¿Somos y soy de los convencidos de que el rigor presupuestario no es una opción? Es una obligación. Es una obligación. No es una opción. Es una obligación. ¿No podemos dejar endeudadas a generaciones futuras? No puede ser. Lo que me he encontrado yo, pues, de encuentras transportes metropolitanos de Barcelona, debe 500 y pico millones de euros. Esto es una barbaridad. Esto no sé quién se le puede ocurrir, de que, bueno, te puedes ir endeudando al infinito. No puede ser. Tenemos una ciudad que cuando hablas de ella en el extranjero levanta admiración y simpatía, que tiene una de las marcas de ciudad más importantes del mundo. Así lo reconocen los principales índices internacionales. Al Financial Times reconocía a Barcelona como la primera ciudad del sur de Europa con potencial económico de futuro. Nos plantean a veces cosas que digo, me parece a veces hasta que exageran. Dicen, la quinta ciudad con más potencial en toda Europa, solo por detrás de Londres, Parú, París, Moscú o Estocolmo. Pero es verdad que tenemos también amenazas y debilidades como ciudad. Por ejemplo, los incumplimientos financieros de compromisos adquiridos por parte de nuestras administraciones a nivel superior, con la Generalitat, tenemos un problema. Un problema, ¿no? La Generalitat, pues, no tiene dinero, no tiene posibilidades y tenemos cantidad de convenios, de situaciones, pues, que no nos pueden pagar, ¿no? No nos pueden pagar, ¿no? Y con la Administración del Estado, pues, tenemos cantidad de problemas, ¿no? El mismo del transporte público, pues, si yo aumento la cantidad que pongo en el transporte público y lo aumento en 6%, y las demás administraciones, pues, en lugar de hacer esto, los últimos años han disminuido, pues, tenemos un problema muy grave y tenemos déficits históricos de infraestructuras del corredor mediterráneo, tenemos problemas de financiación que luego me referiré de nuestras principales instituciones culturales, ¿no? Y cuando tú tienes esta situación, pues, puedes pasarte la vida, pues, llorando o peleándote y hay otro planteamiento en la vida y es sentarse y buscar acuerdos, ¿no? Y yo creo que les puedo decir que la voluntad del gobierno de este ayuntamiento y la voluntad que encontramos, pues, en los distintos gobiernos, pues, es ser capaces, pues, de entender la situación que hay, de buscar colaboraciones, de hacer un esfuerzo para entendernos entre nosotros y para hacer que la ciudad funcione y vaya para adelante, ¿no? Y esto, pues, he de decir, y me satisface que esté aquí la ministra, porque lo estamos haciendo, lo continuemos haciendo y buscaremos esta colaboración estrecha con todos los ministerios para que las cosas vayan para adelante, ¿no? Nosotros, nuestro primer objetivo es que la ciudad funcione, esta es una obsesión, a veces esto es una cosa obvia, pero no es tan obvia, que funciona la limpieza, la iluminación, la seguridad, el transporte público, el mantenimiento de calles, plazas, esto hay gente que dice, bueno, esto qué novedad, ¿no? Pues, ha de funcionar, ¿no? Porque no puede ser que una ciudad solo inaugure y que, en cambio, pues, las cosas no funcionen como han de ir, ¿no? La otra gran prioridad para un ayuntamiento como el de Barcelona es la atención a las personas más vulnerables. Por esto les decía que a veces en lugar de hablar de Smart Cities les hablo de otras cosas, ¿no? Nuestra obsesión es cómo atendemos a la gente, cómo hacemos que la gente en Barcelona viva bien y tenga calidad de vida en una situación muy difícil económica, una situación económica muy difícil y esto ha hecho que nuestro presupuesto no lo tenemos aprobado, pero es igual, esto ya verán que se aprobará, esto es cuestión de tener paciencia la política, tiene sus timings, ¿no? Pero nosotros, nuestra obsesión es aumentar, pues, el capítulo de atención social, de promoción social, lo hacemos sobre todo, sobre todo a través de empresas del tercer sector y hacemos una lucha directa contra las personas que están en una situación de más marginación. Esto es importante, esto es muy importante, esta yo creo que es una obligación del ayuntamiento, pero la principal obligación de un ayuntamiento es lo que nos habrá de hacer gastar nuestros esfuerzos máximos en el futuro, no es como atendemos a la gente que cae en este pozo de la crisis, de la pobreza o de la situación pues de apartamiento social, sino como lo evitamos. El problema es como lo evitamos, ¿no? Y este yo creo que es el gran trabajo y esto, sepan ustedes que yo soy de los que creo que esto es imposible si no somos capaces de generar empleo y esto quiere decir empresa, esto quiere decir empresa, y vuelve a ver estas teorías, los empresarios, los poderes, los poderosos, a mí todo el día me hincha la cabeza, nosotros necesitamos gente capaz de crear empresa. Este ha de ser una de nuestras obsesiones. Esto no quita que nosotros hemos de tener otras obsesiones, ¿no? Somos conscientes de que hay situaciones de injusticia muy grave en estos momentos y nosotros desde el ayuntamiento estamos atacando, luchando, trabajando con el tema de los deusahucios. He de decir que con una receptividad importante que a veces no se explica por parte de los bancos y de las caixas, no es cierto que no tengamos esta colaboración, tenemos una buena colaboración y por tanto realmente pues estamos en un plan de buscar soluciones y dar respuestas después la administración pública en las situaciones extremas. Nuestra segunda gran prioridad va ligada con la primera esta de la atención social, que es la reactivación económica y la creación de empleo. Fíjense, aún no hace una semana pues tuvimos la buena noticia de la llegada del nuevo modelo Nissan a la planta de Barcelona en la zona franca. 130 millones de euros, crear mil nuevos empleos directos, 3.000 indirectos. Lo más grave es que esto ha estado a punto de perderse y esto nos ha de hacer reflexionar. Esto nos ha de hacer reflexionar. Nosotros creemos que nos hemos de felicitar de estas y otras noticias. Barcelona es una ciudad atractiva, la gente quiere invertir en Barcelona, tenemos una economía con unas bases sólidas, una economía diversificada, basada en la industria, el comercio, la moda, el diseño, la gastronomía, la edición, los servicios, los servicios, los sanitarios y sociales, el turismo, a veces la gente, yo siempre lo meto entre medio porque es una cuña mía, los servicios generan riqueza, los servicios, la sanidad no es sólo un gasto, si nosotros calculamos la riqueza que genera la sanidad, a veces invertimos mucho, estamos todos muy oye la Nissan, la Nissan y en cambio la gente no piensa en el hospital, sepa que la sanidad es generadora importante, importante de riqueza. Tenemos un turismo espectacular, hemos batido todo el récord, 7,5 millones de visitantes, 16 millones de pernoctaciones, el 2,6 más que el año anterior, el puerto de Barcelona se ha consolidado como el puerto de cruceristas más importante de Europa, el cuarto del mundo sólo por detrás de los puertos del Caribe, tenemos una ciudad logística con una situación geostratégica privilegiada, con unas infraestructuras de transporte de primer nivel, con un puerto, un aeropuerto a alta velocidad, la zona franca, la fía de Barcelona, Mercabarna, Mercabarna que es un clúster alimentario que abastece a más de 10 millones de personas, el aeropuerto del Prat con todas las peleas que tenemos con AENA ha conseguido un récord, un récord total, más de 35 millones de pasajeros el 2012, queremos que sea un hub, el puerto ha doblado su capacidad de tránsito de contenedores, para nosotros, lo sabe la ministra, es prioritario que se construyan los accesos ferroviarios definitivos al puerto de Barcelona, la verdad es que hablando hemos encontrado soluciones, parecía imposible, pues no es imposible, se habla, se consiguen soluciones y, oigan, cuando uno tiene estas infraestructuras en un sitio, no buscar maneras de potenciarlas y de coordinarlas es una locura, y por tanto nosotros un objetivo será el buscar cómo hacemos que estas infraestructuras pues vayan más coordinadas y se puedan presentar en el mundo como una unidad, si somos capaces de marcar una línea clara pues esto puede ser extraordinario, si hubiéramos, si fuéramos capaces de tener una mesa de coordinación de qué se necesita hacer en esta zona, pues yo creo que esto es un éxito extraordinario para la ciudad de Barcelona. Es muy importante, lo sabe la ministra, la primera vez que la fui a ver le dije lo único importante es el corredor mediterráneo y la salida a las mercancías del puerto de Barcelona, muy importante, para mí como alcalde lo más importante y bueno, vamos a tener respuesta en esto y por tanto pues con dificultades pues vamos a tener respuesta porque nosotros hemos de saber que esto no es fácil a veces en las situaciones económicas que tenemos. Nosotros es una ciudad que apuesta por nuevos sectores estratégicos de futuro y para nosotros hay un factor estratégico que tocaré por encima y es que queremos ser una ciudad de cultura, una ciudad de cultura, de conocimiento, de innovación, de creatividad, siempre lo ha sido Barcelona, siempre lo ha sido y la cultura para nosotros es muy importante, la cultura genera riqueza, además la cultura genera otra cosa que es una riqueza que no es económica pero que es riqueza social porque la cultura genera convivencia y genera cohesión social y esto hace de que tengamos un montón de proyectos orientados a la innovación y a la creatividad, al arte contemporáneo, al diseño, al patrimonio, a la recuperación del legado arqueológico de la ciudad romana, a cosas pues el Born Centre Cultural, el Design Hub, el Fabra Coats, vamos a transformar en el canódromo en una fábrica de empresarios pues de la cultura y vamos a continuar impulsando pues eventos culturales de primer nivel mundial como el Sona, el Primero de la Sona, el Festival Internacional de Jazz, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto sí que tiene un peligro, ¿no? Tiene un peligro, ¿no? Y es que las dificultades económicas que se dan a nivel del Estado hace que se tomen decisiones que yo creo que son injustas, que son una barbaridad, que hemos de hablarlas a nivel del Estado, que es pues unas disminuciones de la aportación estatal a la cultura a nivel de Cataluña que es realmente sorprendente, son las caídas de inversiones extraordinarias que nos ponen en una situación muy, muy difícil, ¿no? Creo que hemos de ser capaces de sentarnos y hablar de cómo mejorar la financiación de la cultura partiendo de esta base de que la cultura no es una cosa cualquiera, la cultura es muy, pero muy, muy importante para todos nosotros. Y nosotros hacemos otra apuesta que también la hace Madrid, que es una apuesta pues para el deporte. Deporte a nosotros nos ha transformado la ciudad, los Juegos Olímpicos transformaron la ciudad de Barcelona, sabe la alcaldesa que tiene todo el apoyo de Barcelona, absoluto, todo lo que necesite, estamos a su disposición. nosotros continuamos luchando para ser un referente, ¿no? Los X Games, los Juegos Extremos que se organizarán ahora en Barcelona hasta el 2015, hemos hecho los mundiales de palombano, haremos los mundiales de natación, yo creo que nosotros, nosotros hemos de hacer esta apuesta por el deporte, ¿no? Creo que nos da marca, nos da una situación buena, yo que soy médico yo digo esto además es salud y por tanto a nosotros esto nos va bien. Hemos de continuar haciendo una apuesta muy clara por los temas de educación, no les hincharé la cabeza con esto, sí que hay temas como la educación o la investigación que no se hacen en cuatro días, que exigen políticas constantes, esto exige tomar la decisión de decir vamos a ser números unos en esto y estar diez, quince, veinte, treinta años reanimando todos en la misma dirección mande quien mande, mande quien mande y esto es muy importante, esto nos ha pasado por ejemplo con la sanidad, ¿no? Nosotros hoy día tenemos un grueso importante de investigación biomédica, no es fruto de la casualidad, es quince, veinte años de ponernos de acuerdo los partidos que hemos gobernado, Generalitat, Ayuntamiento, partidos en ocasiones distintas y todos remar en la misma dirección y nosotros hacemos una apuesta muy clara, muy clara por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 2013 será el año de la presentación internacional de la capitalidad mundial del móvil, una estrategia de consolidación industrial del sector del móvil complementaria al Congreso Mundial que se celebra cada año en Barcelona. A final de este mes de febrero inauguraremos este evento internacional, este congreso. 70.000 personas vienen a Barcelona, más de 1.500 empresas expositoras, un impacto se calcula superior a 300 millones de euros y la creación de 6.500 empleos. Yo creo que esta es una oportunidad increíble para atraer inversiones vinculadas a las nuevas tecnologías móviles a Barcelona. Y esto, lo que es importante es que esto lo hemos conseguido gracias a la colaboración estrecha de las tres administraciones, Estado, Generalitat y Ayuntamiento. Y yo creo que es muy importante que trabajemos todos juntos en la proyección de esta situación. Ser la capital mundial del móvil es una oportunidad única para la atracción de talento y el establecimiento de importantes empresas de nuevas tecnologías móviles en Barcelona y su área metropolitana. Y creo que esto es muy, muy, muy positivo. Y nosotros esto lo atamos pues a este otro planteamiento que es otra apuesta muy clara y muy clave que lo hacemos desde el convencimiento que es la apuesta de Smart Cities. Ciudades inteligentes que es, todo el mundo habla de esto, Smart City, la economía verde, el vehículo eléctrico, la autosuficiencia energética, yo digo, nosotros hacemos desde el Ayuntamiento de Barcelona una apuesta en que queremos liderar esta transformación de las ciudades. Que es una transformación no solo tecnológica, sino que es una transformación que no tiene sentido si no es para dar mejor atención a los ciudadanos. Pero yo creo que estamos en primera fila para hacer esto. Fuimos la ciudad elegida para participar en el grupo de alto nivel de Smart Cities and Communities en la Comisión Europea. Una oportunidad única, ¿no? Única, ¿no? equipamos todos nuestros nuevos proyectos urbanísticos con las tecnologías más avanzadas en climatización, iluminación, telecomunicaciones y construcción inteligentes. Y yo creo sinceramente que nuestra visión de las oportunidades que ofrecen las Smart Cities va más allá de un conjunto de proyectos más o menos innovadores. Queremos liderar esta colaboración entre ciudades y el mundo de la innovación y la investigación. Ciudades, empresas, universidades, hemos de avanzar unidos en la definición de cómo deben ser las urbes del futuro. Esto es lo que hemos lanzado hablando del City Protocol, una estrategia global que singulariza a Barcelona entre las ciudades inteligentes más avanzadas. Ciudades como Seúl, Buenos Aires, San Francisco, Ánsterdam, París, en España, Santander, Málaga, San Cugat, empresas como Cisco, Gas de France, Neider, IBM, universidades como la London School of Economics, el MITO, la Politécnica de Cataluña, han anunciado ya la voluntad de formar parte en este proyecto. Y creo que es importante y es importante que se incorporen muchas ciudades a este proyecto. Tenemos la voluntad de que unas 30 ciudades de Cataluña se incorporen en este proyecto. Alcaldesa, estaríamos encantados que Madrid coliderara con nosotros este proyecto. Yo creo que es muy importante, muy importante que las cosas que hagamos de Smart City no las reproduzcamos cada uno de forma diferente y las repitamos, las repitamos y perdamos energías, sino que seamos capaces de ir todos de la mano y ser capaces de colaborar estrechamente, cada uno aportando lo que hace y siendo capaces de hacer un salto hacia adelante, de no perder energías, sino de multiplicarlas. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que las ciudades tenemos la obligación de ser los que hacemos más esfuerzos y crear más oportunidades de futuro. Las ciudades por sí solas no podremos salir de la crisis, pero yo creo que podemos ayudar a salir de la crisis de forma muy importante. nosotros tenemos capacidad de traer inversiones, capital extranjero, nuevos proyectos culturales y de conocimiento y yo creo sinceramente que la salida de las capitales por el mundo pues genera, genera, genera una atracción especial y la gente nos ve distintas. Que nadie se moleste, yo si voy por el mundo hablando de España, hablando de Cataluña, pues la gente dice estáis mal, si yo voy hablando de Barcelona o si va, supongo, la alcaldesa hablando de Madrid pues no nos ven así. No nos ven así. Y esto nosotros lo hemos de utilizar para el bien de España, para el bien de Cataluña, para el bien de nuestras ciudades y yo creo que esto es muy importante. Esto exige también que nos den unas ciertas herramientas. Yo me paso el día reclamando porque yo ya ven que estoy en un tono muy conciliador pero yo reclamo y me paso el día diciendo que los ayuntamientos no tenemos una buena financiación y que es incomprensible que no participemos en según qué riqueza se genera en nuestras ciudades. Si a mí me viene siete millones y medio de turistas no tiene sentido que el IVA que producen estos turistas yo no participe. no tiene sentido. Entonces nos pasamos el día reclamando este tipo de cosas. Se ha de buscar nuevos mecanismos porque además si no esto genera desafección. La gente ha de notar que gracias al turismo que viene a la riqueza que se crea la gente vive mucho mejor. Yo creo que esto no sé es muy importante como es muy importante al menos para Barcelona y yo creo que también para Madrid de que no se entusiasmen con nosotros. Yo siempre digo que nosotros cumplimos no hacemos déficit pago a 30 días y todo el mundo quiere poner orden en mi casa. Todo el mundo el trío es que cobra demasiado le vamos a bajar el sueldo esto lo hemos de organizar distinto a la ciudad de Barcelona y yo digo no, déjenos tranquilos nosotros tenemos una carta municipal que es nuestra herramienta de gestión y yo creo que hemos demostrado que lo hacemos bien que lo hacemos bien que lo hacemos seriamente que tenemos posibilidades de hacerlo bien y por tanto yo pido a todo el mundo que nos entusiasmen con nosotros al menos yo reivindico para Barcelona y yo digo yo tengo mi carta municipal por favor, ya nos organizamos nosotros, no me quieran organizar de lo que he de cobrar yo, lo que ha de cobrar mi gerente, si he de tener no sé cuántas empresas, si no tengo derecho a unos eventuales. Y digo, oiga, usted dígame si cumplo con la estabilidad presupuestaria y si no soy ejemplar. Si no soy ejemplar, entonces usted tome las decisiones que crea que ha de tomar. Ahora, pero realmente yo creo que si hacemos las cosas bien hechas, pues que nos dejen un poco tranquilos, que nos dejen funcionar. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, nosotros queremos y tendemos la mano para decir, oiga, las ciudades son una fuerza de futuro importantísima, ténganlas en cuenta y seremos los que seremos capaces entre todos de salir de la crisis. Yo estoy convencido, estoy convencido que la fuerza más grande para salir de la situación de crisis es que nos den posibilidades a las ciudades. Las tenemos, muchísimas. Yo como alcalde de Barcelona les digo, sufro por la gente que tenemos en el paro y por la gente que tiene problemas sociales en nuestra ciudad, que son importantes, pero les aseguro que las posibilidades que tiene Barcelona son inmensas. Son inmensas. Y lo que hemos de hacer es ser capaces de volar, crear un clima de confianza, crear un clima de confianza. Y ser un poco optimistas, porque todo lo que se explica es tan negativo, que yo creo que ya es hora de que empecemos a decir que vamos a salir para adelante, pero hemos de creer en nosotros. Yo creo sinceramente en Barcelona. Gracias. Muchas gracias, señor Durán y Lleida. Muchas gracias, señor alcalde. Pues sí que ha estado usted conciliador, pero no ha dejado de reclamar, de pedir. Bueno. Carlos Colinas dice, usted ha destacado en su discurso la importancia de Durán y Lleida como activo de CIU y ha dicho que sería una pena perderle por pequeñas cosas. No es eso un eufemismo, son pequeñas cosas las que ponen en peligro la coalición o lo dice porque confía en que Convergencia pueda ceder a la moderación de unión en el camino soberanista o que unió, se vuelva un poco independentista. Durán ha dicho que pronunciarse a favor del derecho a decidir no es lo mismo que dar por hecha la independencia. ¿Hay posibilidad de que Artur Mas dé marcha atrás, de alguna manera, en este proceso? Bueno, no. Esto es una conferencia ya mucho más extensa que la que he hecho. Pero no voy a rehuir esto. Denos un anticipo. No, no. Primero, el señor Durán Lleida y yo quizá no se ha interpretado bien, pero no os entendemos muy bien. Yo soy su secretario general adjunto. O sea, yo soy el secretario general adjunto de Convergencia y Unión y el señor Durán Lleida es el secretario general de Convergencia y Unión. Y yo soy el adjunto de él. Por lo tanto, nos entendemos bien. Yo creo que en la inmensa mayoría de temas coincidimos. También en que no es lo mismo al derecho a decidir que la independencia. No es lo mismo. El derecho a decidir es un proceso que puede llevar a un sitio o a otro sitio. Esto es así. Y por tanto, pues lo que sí que estamos de acuerdo es en la necesidad de que un pueblo se pueda expresar. Y esto es lo que hemos defendido. Esto es lo que hemos hecho, además, yendo juntos a todas las elecciones, a estas últimas elecciones más complicadas. Pero hemos ido juntos con un programa que hemos matizado y que hemos acordado conjuntamente. Y, bueno, hay diferencias. Siempre hay diferencias. Dentro de mi partido también hay gente que ve las cosas de una manera o de otra. No se crea que todo el mundo son como borregos que piensan lo mismo. Tenemos gente con distintas sensibilidades. Y, bueno, a mí me gusta hacer una parte de estas sensibilidades. Yo siempre digo que en mi partido, pues, yo me siento, y todo el mundo cuando lo digo se pone una martería. Yo me siento un socialdemócrata dentro de mi partido. En mi partido hay mucha gente que es liberal. Hay gente, muchos, que somos socialdemócratas. Nunca hemos discutido qué tanto por ciento hay de socialdemócratas o de liberales, pero cada uno tiene sus sensibilidades en la vida. Yo como que soy médico y he vivido la sanidad pública. ¿Qué porcentaje de independentista tiene usted, señor Trías? Yo no era independentista, pero yo siempre he dicho que si ahora se pusiera a votación, en este momento votaría que sí. Pero yo no soy un independentista. Yo soy una persona que cree en la necesidad de que nos entendamos los distintos pueblos que hoy día configuran una realidad, ya lo pronuncio mal, del reino de España, ¿no? Pero esto exige un buen entendimiento por parte de todo el mundo. Yo creo que entre todos hemos de reflexionar, pues, qué está pasando. Porque las cosas no pasan porque sí. Si no se reflexiona, pues, no va bien. Señor Durán, ¿quiere usted decir algo por alusiones o simplemente porque le apetece? Ni me siento aludido. Ni tampoco se trata de apetecer o no. Protagonistas de Angevieto y eso. Muchas gracias. Usted se ha referido varias veces en su discurso al binomio Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid. La alcaldesa está con nosotros. Yo quiero invitarle a que intervenga. No voy a decir que por alusiones, por si acaso me contesta lo mismo que el señor Durán. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al alcalde de Barcelona por ese ofrecimiento que ha hecho para la ayuda a Madrid en el caso de que nos nominaran Ciudad Olímpica. Es verdad que en Barcelona hay un antes y un después de los Juegos Olímpicos y es verdad que Barcelona marcó en la historia del olimpismo internacional un hito. Yo en los últimos tiempos que he tenido algo de relación con el olimpismo sé que Barcelona ha sido considerado en el mundo como uno de los mejores Juegos de la historia. Con lo cual, a mí todo lo que sea he venido de Barcelona para ayudarnos o antes o después a la consecución de unos Juegos Olímpicos, pues sin duda lo agradezco en nombre de los madrileños. Y además estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho el alcalde Trías. Este siglo va a ser probablemente el siglo de las ciudades y creo que hay cosas sin duda en las que podemos colaborar. Y este ofrecimiento que me ha hecho respecto a las Smart Cities, tomo el guante y nos pondremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Claudio Valencia dice, como ha dicho en su intervención, hasta ahora no ha podido usted aprobar los presupuestos municipales. ¿Contempla la posibilidad de someterse a una moción o cuestión de confianza que podría significar implícitamente la aprobación de los presupuestos? ¿Mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el PP para que le apoye? ¿Es posible consensuar con el Partido Popular un acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona y al mismo tiempo diverger tanto respecto de las intenciones independentistas de su partido? Están obsesionados con esto de la independencia, pero bueno. Es que nos preocupa mucho. Nosotros la verdad es que los primeros presupuestos los aprobamos con el apoyo del Partido Popular, que yo estoy muy agradecido. Estos segundos presupuestos, pues el Partido Popular de momento no los quiere apoyar y nadie los quiere apoyar. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? La ciudad de Barcelona, que es una ciudad con unas cuentas equilibradas, que somos capaces de generar 350 millones de inversión, no podemos perder estos 350 millones. Yo creo que todos los partidos son conscientes de esta situación, que no se puede perder esta oportunidad de tener 350 millones de inversión. Hablamos y yo creo que hay unos timings políticos, ¿no? Que son los que hacen complicadas las cosas. Y podría llegar un momento que yo no rechazo de decir, oye, pues me someto a una moción de confianza y al final, pues si nadie es capaz de hacer una alternativa, pues se aprueban los presupuestos. Yo creo que hay maneras más fáciles de hacer las cosas, pero en política uno siempre ha de pensar no lo que quisieras tú, sino lo que quieren los demás. Lo que quieren es demostrar que el TRIAS solo tiene 14, cosa que es obvia y manifiesta, ¿no? Pero hay gente que dice, no, no, esto se ha de notar. Bueno, pues vamos a notarlo, lo vamos a pasar un poco mal, pero estoy convencido que nosotros vamos a aprobar de una manera o de otra los presupuestos y vamos a tener este dinero para la inversión. Jaime Ocicheri dice, usted ha declarado otra vez esta mañana su propósito de que haya buenas relaciones entre Barcelona y Madrid. Sin embargo, hay dos temas, entre otros, que pueden dificultar ese diálogo fluido. Uno, que Eurovegas sirva para atraer a Madrid congresos que ahora se celebran en Barcelona, que siempre presumió de ser capital internacional de congresos. Y dos, que IFEMA vaya reduciendo la importancia de la FIRA. Forma parte esto de la inevitable competencia entre nuestras dos ciudades. ¿Se le preocupa la sucesión del presidente de la FIRA de Barcelona? No, no me preocupa la sucesión del presidente de la FIRA de Barcelona. No me preocupa ni FEMA, ni me preocupa, pues, que se haga un Eurovegas aquí. Tampoco me preocupa que se haga un Tarragona World o un invento en Tarragona, ¿no? A mí lo que me preocupa es la ciudad de Barcelona. Y si la ciudad de Barcelona continúa haciendo lo que hace y nosotros continuamos gestionando la feria como la estamos gestionando, yo creo que los que se han de preocupar son los otros, ¿no? Sinceramente. Entonces, nosotros, pues, vamos haciendo nuestro camino, ¿no? Y dándole marcha, ¿no? Y fíjese, yo he vivido una situación en que se explicaba que la FIRA de Barcelona había entrado en un declive que no se iba a salir nunca más y que era un desastre y que esto era una catástrofe y que otras ciudades nos estaban pasando la mano por la cara, ¿no? Los números de la FIRA, pues, demuestran que esto no es así. Todos, yo creo que tanto la FIRA como ISEMA, como todo el mundo, supongo que tenemos en el momento y en la coyuntura actual, pues, dificultades económicas. Esto es evidente, ¿no? Pero yo creo que nosotros en la FIRA, además, tenemos una cosa que es un director general excelente y hemos conseguido, pues, fíjese, no, esto no lo ha conseguido, lo que hemos conseguido de ser la capital de los móviles, que hemos recibido el apoyo del Estado, que hemos recibido el apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento ha puesto todo de su parte, pero esto no nos engañemos, esto lo ha conseguido la FIRA. Esto lo ha conseguido la FIRA. Porque esto es un trabajo de un conjunto de años para colocarnos en primera fila y hacer esta apuesta para los móviles, ¿no? Y esto, pues, ya hay chapó, ¿eh? Camila Fuste, usted preside el área metropolitana de Barcelona. ¿Le defrauda la escasa implicación activa de algunos de los municipios que rodean la capital, en especial aquellos que gobiernan los socialistas? Gracias. Hablando de Smart Cities, ¿es posible una gestión más inteligente y eficiente del área metropolitana? ¿Y qué haría falta, además, de voluntad política? Bueno, el área metropolitana siempre ha sido una cosa muy compleja en la ciudad de Barcelona. Durante mucho tiempo ha sido como un contrapoder a la Generalitat y se ha intentado utilizar como un contrapoder. La verdad es que Cumbergén se unió, pues, esto del área metropolitana lo veía con gran recelo. Y durante muchos años de no tener área metropolitana, pues, hemos tomado la decisión de institucionalizar el área metropolitana. Yo soy el presidente del área metropolitana. Hemos producido una especie de milagro extraño, porque esto lo gobernamos en colaboración con Barsens y Unión Socialistas, Iniciativa y Esquerra Republicana, toma castaña, que esto tiene mucho mérito. No nos peleamos. Intentamos ir de acuerdo y hacer las cosas, pues, con seriedad. Estamos empezando, porque esto, desde hace un año y medio que esta situación es así. Y yo creo, sinceramente, que las cosas van muy bien para lo complejo que es, pues, gestionar unos servicios que afectan a ayuntamientos, a veces con mentalidades tan distintas. De ser una situación que generaba recelos, pues, ha pasado a ser una situación, pues, que yo puedo decir que los alcaldes que conforman el área metropolitana, que son 33, 37, pues, todo el mundo hace piña, ¿no? Y esto es muy importante, sean del color que sean. Hacen piña, incluso los que, yo digo, gobernamos estos, pero hacen piña hasta los que son del PP. Y entonces, pues, estamos en una situación, yo creo, de futuro muy positiva. Yo siempre que digo que Barcelona es la que nos sacará de la crisis económica, cuando estoy en Barcelona, yo siempre hablo de Barcelona y el área metropolitana, porque no se entiende hoy día Barcelona sin el área metropolitana. Es más, yo estoy a veces en sitios y no sé dónde estoy. No sé si estoy en Barcelona o en Hospitalet. Voy al puerto de Barcelona y dice, por protocolo, ahora le toca a usted, dice, ahora le toca al alcalde del Prat porque acabamos de atravesar el Prat. Pues, bueno, ya estás en el Prat. Pues, bueno, el puerto de Barcelona, por ejemplo, la gran ampliación que hace Hutchinson, la mayoría de esta gran ampliación está en el Prat de Llobregat. Y esto es así, es la realidad que tenemos. Jorge Playol le pregunta si está usted satisfecho, alcalde Trías, con lo hecho para mejorar la seguridad en Barcelona. ¿Se está haciendo lo suficiente en la lucha contra las mafias? ¿Cree que se puede mejorar la cooperación entre la Guardia Urbana, los Mossos y las fuerzas del Estado? Hombre, satisfecho, yo nunca digo que estoy satisfecho. Ha mejorado, hemos mejorado mucho. Hay una muy, muy, muy buena colaboración entre Mossos de Escuadra y Guardia Urbana, también, es decir, con la Policía Nacional, que nos ayuda en otro tipo de temas. Y la verdad es que yo estoy contento en general de que la situación ha mejorado. Si se me dice suficiente, no. Y suficiente va a ser fácil que mejore mucho más, ha de haber mucha más coordinación. Nosotros hemos de tener unas leyes que nos ayuden en determinados momentos, la justicia de ser más ágil en determinados momentos. Y necesitamos una cosa que no sé si se va a producir, una parte la hemos conseguido, pues con la situación económica que tenemos, con las leyes que tenemos presupuestarias, pues nos obligaba a solo poder sustituir el 10% de los guardia urbanos que se nos jubilaban. Por suerte, por suerte, esto hemos conseguido cambiarlo, nos ha ayudado el PP de Cataluña en esto, y hemos conseguido cambiarlo. Y tenemos un grave problema con este tema, pues con la Generalitat, porque la Generalitat no puede poner más Mossos de Escuadra, y nosotros en Barcelona necesitamos más Mossos de Escuadra. Es decir, el tema presupuestario nos lleva a todos en una situación muy compleja, esta es la verdad. Y yo siempre digo que cuando se plantean según qué temas, uno ha de mirar si tanto apretarse el cinturón al final no es contraproducente, en según qué temas. En según qué temas es evidente que uno se ha de apretar el cinturón. No estoy diciendo que uno no se tenga que apretar el cinturón, pero yo creo que se ha de tener claro dónde queremos ir. María Rey, de Antena 3. ¿No cree que antes de hacer una cumbre anticorrupción, su partido debería de aclarar la acusación del fiscal contra Oriol Puyol? En esta misma línea, Amalia Alvear dice, el presidente Mas dijo que el partido, CIU, está por encima de una persona, de todas las personas. ¿Cree que el señor Oriol Puyol debería dimitir si finalmente es imputado? Yo le voy a decir lo que haría yo si un día me imputan. Si creo que soy culpable o que he hecho algo mal hecho, voy a dimitir. Pero por pequeño que sea, me voy. ¿Y si no lo cree? Y si no lo creo, me voy a defender con las uñas, con lo que sea, porque no puede ser de que si tú eres inocente, pues te tengas que dimitir. Porque además, fíjese, el fiscal dijo una cosa que estoy de acuerdo, dice, te imputan, y cuando a ti te imputan, es la manera que tienes para, si luego te declaran, pues inocente, pues recuperar tu prestigio. Y yo digo, bueno, esto cuando pasa al cabo de cinco años, tú ya has pasado por ser el chorizo más importante del país durante cinco años. Esto no es verdad. Esto si la justicia tuviera una celeridad determinada, sí, pero esto te puedes pasar cinco años, pues con un castigo tremendo. Tremendo, ¿no? Usted ha dicho lo que haría usted. El señor Oriol Puyol, ¿qué cree que va a hacer? Esto sí que no se lo sé decir, porque él solo sabe si tiene alguna razón esta imputación o no. Sabino Puyol dice, usted se ha quejado a veces del maltrato que da el Gobierno, que da el Estado a las instituciones culturales de Barcelona en comparación con el que reciben las de Madrid. ¿Alguna reivindicación o agravio comparativo en particular? No, bueno, yo creo que el trato que reciben las instituciones culturales de Barcelona, yo creo sinceramente que es una vergüenza. O sea, nosotros recibíamos unas cantidades por capitalidad y hemos pasado de 16 millones a cero millones, a cero. Y bueno, yo es que a mí no me gusta meterme con los otros, pero uno solo ha de ver el presupuesto de algunos museos de aquí y lo que nos pasa a nosotros. Y nos pasa una cosa, que esta última ya ha sido una cosa de ciencia ficción, porque fíjese, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, el Estado aportaba un millón seiscientos mil euros, y ahora, para el 2012, y ahora nos dicen que no lo pagan porque una de las entidades que conforma el consorcio del MACBA es la Generalitat y como que la Generalitat no cumple con el déficit, pues nos sacan este millón y medio. Bueno, pues esto es de locos, esto es una barbaridad. Todo esto es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo creo que se toman decisiones muy extrañas, que se toman desde... Yo creo que cuando uno está desesperado por la situación económica que hay y has de tomar decisiones, pues, muy raras, ¿no? Pues, hombre, a veces no se tiene en cuenta, pues, según qué cosas. Y a nosotros aún se nos trata, que es un poco la reivindicación que hago yo, se nos trata como periferia. Y yo sostengo que no somos periferia, somos muy importantes. En teoría es que somos muy importantes. Y España nos ha de tener por muy importantes. Si no, la desafección irá en aumento. Teresa Salas, de Cataluña Radio, le pregunta qué medidas impulsaría usted para blindar a los ayuntamientos de la corrupción y si cree que un político imputado por corrupción debería dejar el cargo. Es importante respecto de lo que ya ha dicho. Jordi Armenteras, de Racún, dice, ¿qué opinión le merece que Manuel Bustos se reincorpore hoy como alcalde de Sabadell? ¿Qué controles se tienen que implantar para evitar la corrupción en los ayuntamientos? Bueno, nosotros, fíjese, nosotros hemos hecho estos días, por casualidad, ha coincidido, ¿no? Decidimos, cuando entramos en el ayuntamiento, hacer un ejercicio de transparencia y explicar y poner al conocimiento de la gente todo lo que ganamos, todo lo que tenemos, bueno, si tienes acciones, si lo tenemos, toda la cuenta corriente, todo. Hemos hecho un ejercicio de striptease público. Veremos cómo acaba esto, porque esto acaba normalmente en un linchamiento de los que han hecho este ejercicio. Hacemos un ejercicio de transparencia, que yo creo que es muy importante, y este ejercicio de transparencia, pues lo bonito es ver cómo estás ahora, cómo estarás dentro de tres años, ¿no? Para que quede claro, pues la situación de cada uno. Yo siempre digo que la corrupción no se arregla con ninguna medida, La corrupción es una cosa, pues, que va innata con la gente, y la gente que hace errores y que se pone en un mundo de corrupción, pues lo que se hace es echarlos. Fíjese, déjeme tirar una lanza a favor. Yo soy alcalde desde hace un año y medio, yo me he encontrado en un ayuntamiento que hay personas que yo creo sinceramente del anterior gobierno que son honorables, que están imputadas, y que yo las defiendo. Yo las defiendo como personas, porque sé que son grandes personas, y porque una cosa es que te equivoques, y otra cosa es que sea una delincuencia, ¿no?, que es distinto, ¿no? Es decir, uno se puede equivocar al tomar una decisión administrativa, ¿no? A veces se toman de buena fe estas decisiones, ¿no?, que son errores, ¿no? Y me han hecho un parque de bomberos en un parque público, pues, disparate, pero se ha hecho con la finalidad de que se pudiera ampliar el hospital clínico. Que entonces la persona que ha tomado esta decisión, pues, la imputen, pues, está bien que lo imputen, ¿eh?, pero no me meto con la justicia. La justicia hace su trabajo, pero yo defiendo a la persona que ha tomado esta decisión, que es una decisión que yo no estaba de acuerdo, pero que yo creo que no ha sido con ningún afán de lucro, ni todo lo contrario, sino con el deseo de hacer un servicio público para la ciudad. Rosa Carreño, de Radio Nacional de España, le pregunta qué le parece que el Gobierno quiera limitar los sueldos de los alcaldes, por lo que ha trascendido de la reforma. Usted se lo tendrá que bajar, ¿no? Se ha dicho que usted cobra el doble que el señor Rajoy. Yo, primero, creo que me parece absolutamente abstracto que el Gobierno español lo que le preocupe es lo que cobro yo. Me deja asombrado. Entonces, yo digo que nos dejen organizarnos, que nos dejen hacer nuestra vida, que nos dejen hacer nuestras cosas, ¿no? A veces, pues, bajar según qué sueldos, pues, comporta según qué otras cosas, ¿no? Estos días solo se debe ver, a nivel de los periódicos, qué pasa, ¿no? Lo he dicho muchas veces, cuando a mí me dicen que el presidente del Gobierno cobra 90.000 euros. Yo digo, vaya que original es todo esto, ¿no? Ni me deja asombrado. ¿Usted cree que cobra poco? No, no, hombre. Yo creo que es un escándalo lo que cobra el presidente del Gobierno, sinceramente. Las últimas dos preguntas, señor alcalde. Fernando Jauregui, de Diario Crítico, dice ¿con qué reforma constitucional cree usted que se sentirían satisfechos los nacionalistas catalanes? También desde las mesas de prensa le preguntan si usted planteará en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de adherirse a la Asociación de Municipios por la Independencia. Yo no lo voy a proponer. Igual lo propone algún grupo y entonces lo votaremos, ¿no? Pero yo no lo voy a proponer porque esto, hay cosas que lo único que crean es problemas, ¿no? Yo lo que busco es que no se creen problemas y que seamos capaces de avanzar en líneas claras y de hacer las cosas y que ha de hacer el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué propuesta constitucional? No soy un constitucionalista, pero yo me he pasado la vida defendiendo de que España es un Estado plurinacional. O sea que usted comparte con algunos socialistas el camino hacia un pueblo federal del Estado. Bueno, los socialistas, yo no les he oído decir nunca de que España es un Estado plurinacional. Al menos yo, ¿eh? Cuando hablo con los socialistas no me hablan de esto. Me hablan de un país federal, yo digo, no, no, yo hablo de un país, de un Estado plurinacional, que es distinto. En esto coincido, me parece, mucho más con los planteamientos de la gente de Unión, que son confederales, ¿no? Y, bueno, yo... O sea que le gusta el modelo de la República Federal de Alemania. Bueno, no, fíjese, yo he estado en... Yo he vivido en Suiza. Y he vivido lo que es un país con cantones, que es una confederación de cantones que actúan como estados, ¿no? Y que, además, pues hay una cosa que es un gran respeto y un gran sentimiento en Suiza de sentir cada uno suyo lo que es del otro, ¿no? Esto no pasa aquí, ¿no? Aquí queremos unificar. En Suiza el planteamiento es distinto. Es un planteamiento de tan respeto de lo que es el otro que, pues, incluso, pues, el romanche es una lengua que se puede hablar en Suiza tranquilamente y que la habla poquísima gente, ¿no? Y yo creo que... Bueno, yo aprendí mucho en Suiza y creo que es muy interesante el sentirse, el querer lo que no es tuyo, pero que sientes tuyo. Y esto es una cosa que en este país lo que se busca más bien es la confrontación, ¿no? Nosotros tratamos la política como si fuera fútbol. Explique eso. No, no, esto no puede ser. El fútbol es pasión, es discusión, además es bonito que sea así. Yo soy un chalao del Barça y, bueno, esto es bonito, ¿no? Pero si convertimos el fútbol en algunos programas de televisión que se hacen... Hay la política en unos programas de televisión que se hacen sobre el fútbol, pues esto lo que genera es odio, es antipatía, es divisiones, es roturas y no es bueno. No es bueno para nadie. Por cierto, saludamos a doña Susana Monge que es tesorera del Barça. Aquí cabe todo, ya lo sabéis. No, es que aquí hay mucha gente del Barça. Y algunos no lo dicen. Bueno, claro, y hacen bien. ¿Por qué se van a privar de decirlo? No, 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 pueden decirlo, pero no, no, hacen bien. De ser del Barça, hacen bien. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde. Ha sido un placer de nuevo y un honor tenerle aquí, igual que al señor Durán y Lleida. Ignacio Escudero, director general de Acpology en Cataluña, va a despedir el acto. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, yo, por supuesto, quiero agradecer su presencia. El día de hoy a nuestro ponente, al señor Echepietrias, y a su ilustre presentador, don Josep Antón y Durán y Lleida. En nombre de Acpology, desagradezco a todos ustedes su asistencia a esta conferencia-coloquio del Foro de la Nueva Ciudad, Tribuna Smart City, que confiamos haya sido de su interés y haya permitido reflexionar y conocer mejor las iniciativas y las líneas de actuación en las que está trabajando el Ayuntamiento de Barcelona para mantener esta ciudad, como hemos escuchado, a la vanguardia, tanto en innovación tecnológica como en integración de sus servicios con un claro objetivo de conseguir una mayor aproximación a la ciudadanía. Finalmente, agradecer a Nueva Economía Forum su invitación a que participemos de estos eventos del Tribuna Smart City, que sin duda fomentan el diálogo y que pensamos que permiten compartir experiencias y conocimiento. Muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Gracias por ver el video. Gracias.